Gracias por seguir con nosotros en esta cobertura especial Elecciones 2024. Como mencionamos al principio de esta emisión, las propuestas de Harris y Trump en temas como inmigración, seguridad y salud son el elemento fundamental de estas campañas presidenciales. ¿Cómo manejaron este asunto los candidatos? Lo discutimos junto al analista político Kenneth McClintock. Todos estos temas tienen importancia. Para algunos segmentos de la población, unos tienen más importancia que otros. Pero todos tienen importancia. Cuestionamos también sobre la efectividad de los mítines políticos realizados a solo horas de los comicios electorales. Bueno, llenan unos vacíos en la campaña para que no haya silencio, para que ustedes los periodistas tengan algo que reportar. Pero ya básicamente la formación mental de cada votante ya se ha completado. Y de hecho McClintock se expresó en contra de las expresiones del comediante que clasificó a Puerto Rico como una isla flotante de basura en medio de un evento político de Donald Trump. Gracias por ver el video. Gracias.